El volcamiento del camión marca Freightliner patente ZP3052 ocurrido la tarde de este miércoles causó algunos problemas de tránsito en la autopista del Sol, ya que la carga del acoplado quedó bloqueando parte de la ruta. Según el reporte preliminar, el accidente de tránsito se produjo por la mala estabilización de la carga del vehículo que al intentar ingresar a la autopista, volcó sobre su propia estructura, optaculizando la ruta. El chofer del camión, que salvó Ileso, fue identificado como Gabriel Tapia Maldonado de 52 años, de nacionalidad argentina y transitaba desde San Antonio con rumbo a Santiago, trasladando dos contenedores de basura que fueron precisamente los que quedaron atravesados en la pista.